Argentina en Noticias Sergio Berni destacó el valor de los rescatistas que trabajaron en Rosario. Se trata de los efectivos federales que colaboraron en la búsqueda de sobrevivientes tras la explosión en un edificio el martes pasado, quienes regresaron a la ciudad de Buenos Aires, donde fueron recibidos por el Secretario de Seguridad. La verdad que los protagonistas de esta jornada son todos los hombres y mujeres que acudieron a trabajar en esas condiciones, como decíamos recién, abajo de dos edificios que corrían cierto peligro de rumbe, abajo de dos subsuelos donde estaba lleno de escombro, pero bueno, son hombres profesionales que han trabajado de acuerdo a las órdenes que le hemos impartido y donde hemos visto con la responsabilidad, con el coraje y con la solidaridad con que han trabajado. Y vuelvo a repetir, no solamente este grupo de rescate de la Policía Federal, sino los cientos de hombres y mujeres que voluntariamente acudieron a extender una mano solidaria de semejante tragedia. El jefe del grupo especial de rescate, Ángel Poidomani, quien estuvo al frente del grupo de rescatistas, destacó el profesionalismo y la efectividad durante las tareas en Rosario. La satisfacción de realizar el trabajo bien como se hizo, quiere decir que uno en lo que viene trabajando, ya sea en la capacitación, en el entrenamiento y en comandar a mi gente y la adquisición de los equipos, no estuvo equivocado. Es una tarea muy difícil, pero la única forma que uno tiene para demostrarlo es en tarea de campo y tarea de campo hay que trabajar sobre el siniestro. Y bueno, mostramos la efectividad del grupo y creo que la organización que se montó en el lugar no tiene nada que enviarle a otras partes o a otros países. Estiman que este año se venderán 850.000 motos en el país. Al inaugurar la Cuarta Convención Nacional de Concesionarios de Motovehículos en Iguazú, la ministra de Industria, Débora Georgi, destacó el crecimiento del sector y recordó que en 2003 se habían vendido apenas 35.000 en toda la Argentina. Además, resaltó la creciente nacionalización en esta industria y aseguró que más del 35% de las piezas para producir las motos son de producción nacional. La Universidad Nacional de Córdoba desarrolla una medicación contra la hepatitis B. Se trata de un derivado del plasma humano destinado a la inmunización pasiva de personas con riesgo elevado de infección con el virus de la hepatitis B. A partir del nuevo desarrollo del laboratorio de hemoderivados de la Universidad Cordobesa, Argentina contará con el único medicamento para la profilaxis de la hepatitis B elaborado en el país. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar Seguimos, tema y paus. Seguimos, recordemos, están con Pablo Blanco y Fabio Marinello. Les iba a decir Pablo Marinello y Fabio Blanco. Mientras no me cambié el partido. Bueno, ¿por qué no? Es tan dinámica la política que... Bueno, algunos mensajes antes de meternos porque son, digamos, la gente dice, cobro 12.600 pesos y no me pagan porque cobré un ajuste que superó los 16.000. Razón por la cual, por la resolución que sacó el directorio del IPAUS, no puedo cobrar ni pagar mis deudas, nos manda una jubilada. Bueno, eso... Ella misma lo dice. ...al directorio del IPAUS. Y el señor Juan Manuel Grini dice, ¿no le da vergüenza ser integrante de la legislatura más corrupta de la historia fueguina? ¿Con qué cara camina por la calle mirando a la gente, tanto Blanco como Marinello? Yo camino con la misma cara de hace 55 años en Tierra del Fuego y si Grini, a quien conozco, que forma parte de un bloque político de un cuerpo deliberativo, tiene pruebas de que esta legislatura es corrupta, que vaya donde corresponde, que es a la justicia. Yo lo espero el viernes, lo voy a buscar y lo acompaño a la denuncia. Y aparte, nosotros formamos parte de una legislatura porque nos eligió la gente. En mi caso, en dos oportunidades, así que... Bueno, decimos, los electos, a ver, no nacen... La verdad es que a veces cuesta contestar ese tipo de mensaje de... Digamos, no construye, no hace al debate político, a las cosas que tenemos que discutir. ¿Conocido con usted? Claro, vaya a la justicia, si uno... O sea, que si bien somos mucho en Tierra del Fuego, somos poco y nos conocemos. Exactamente. Entonces, me parece que tenía autoridad moral para mandar ese mensaje. Lo leemos que es importante. Bueno, nos metemos de lleno en esto que yo planteaba, es más, fuera de cámara lo planteábamos, es decir, no, 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 es un tema delicado. Es decir, el segundo presupuesto de la provincia, el tema del IPAUS, estamos hablando de más de 5.700 y pico millones de pesos, ¿no? Peso más, peso menos. Bueno, con un sistema que la pregunta es, hoy, a ver, ¿a dónde vamos? Porque hay nuevos proyectos, o por lo menos nuevos proyectos, con la posibilidad de una nueva ley de jubilaciones, donde, ¿cómo está esto hoy? Hay varios proyectos presentados en la legislatura, no únicamente los remitidos por el Poder Ejecutivo, sino que hay proyectos de centros de jubilados, de gremios, de empleados del IPAUS, y eso está en discusión. Inclusive hay una comisión formada por el directorio del IPAUS con distintos referentes gremiales y que hacen la actividad de los jubilados del IPAUS que están discutiendo una posibilidad de reforma. Yo creo que hemos avanzado en un punto. Por ahí no todo lo rápido que necesitábamos. Hace un año y medio atrás era impensable pensar en que distintos sectores se sentaran a discutir una reforma previsional. Hoy, por distintos motivos y circunstancias y por el funcionamiento del instituto, ya hay un consenso de que algo hay que hacer. Es un avance. Creo que no es suficiente y rápidamente debemos avanzar en algunas modificaciones a efecto de mantener el Instituto Provisional de Tierra al Fuego. Pero bueno, es un tema... Un instituto que nació mal. Si uno puede hacer un poco de historia... Esto nació allá por el 84 y los primeros que se jubilaron en el 85 se llevaron 10 meses de jubilación de premio por haberse jubilado y ni siquiera con un mes de sueldo cubrían lo que habían aportado. Se me parece que ya nació mal y bueno, después en el transcurso del tiempo con distintas medidas de distintos gobiernos de todos los signos políticos esto fue de mal en peor. La pregunta es, ¿la solución es topear? ¿La solución es aumentar las contribuciones patronales? ¿La solución es no permitir que alguien con 50 años pueda iniciar un trámite de jubilación? Digo, ¿cuál es la solución? Un poco de todo. Porque de todos modos lo que uno plantea también es que hay demasiados intereses. Es decir, hoy todo el mundo habla del IPAUS pero todo el mundo quiere ser director del IPAUS. Hay elecciones ahora... Pero hay una realidad que se encuentra estable más allá de todas las posiciones que haya y todos los debates que se puedan dar que indudablemente los tenemos que dar y que tenemos que buscar el mayor consenso no sólo de los que hoy ocupamos una banca en la legislatura sino de un montón de sectores que se ven involucrados indudablemente por el mega instituto. Entonces, hay que debatir. Ahora, hay una realidad. Hoy el IPAUS tiene un déficit de 18 millones de pesos el mes pasado si no me equivoco que tiene una proyección que es tétrica. Entonces, digo, esa realidad la tenemos que atender. Porque así todo el gobierno le pagara la cuota de las 6.76 el instituto tampoco la podría usar para cubrir ese déficit. Porque, de hecho, hay hoy una cuenta de 90 millones en un plazo fijo que no se puede usar. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del directorio del IPAUS? Porque para eso existe un directorio. ¿Cuál es la responsabilidad civil y penal? Si vos te guías por lo que dice la ley de funcionamiento del IPAUS el directorio es el encargado de plantear las herramientas a través del Ejecutivo necesarias a efecto de hacer sostenible el sistema. Cosa que hace tiempo que no viene sucediendo. Independientemente de la deuda que es legítimo que se reclame y que se pague. Porque esas deudas son jubilaciones futuras. Pero si vos tenés en cuenta hoy el déficit que, como decía Fabio, entre 12 y 16 millones por ahí está rondando. El mes pasado fue 18. Pero vos tenés 600 jubilaciones que andan haciéndose los trámites dentro del instituto que se ingresaran todas ese déficit estaría rondando los 40 o 45 millones de pesos por mes. Que en un año 50 millones de pesos de déficit por un año por 13 son 650 millones de pesos. Entonces me parece que hay cosas que hay que hacer. Independientemente de la discusión que es lógica. Yo lo decía en otro medio yo entiendo y considero útil y imprescindible la discusión de cada uno de los sectores. Porque ellos son representantes de sectores que están para eso para reclamar lo que legítimamente creen que le corresponde. Ahora la responsabilidad nuestra es que después de escuchar a cada uno de los sectores nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el conjunto. Porque por ejemplo viene la gente jubilada de energía y reclama legítimamente que de acuerdo a cómo está la ley por el VAE que es la seaporte y contribuciones eso de jubilado lo hace. Un jubilado cobrando un premio por productividad. Un jubilado cobrando las extras. ¿No habrá llegado el momento de decir que por ejemplo la bonificación por productividad no lleva aporte jubilatorio y no forma parte del salario en el futuro? Que las horas extras no llevan aporte y contribuciones para no formar parte del salario? Porque vos fíjate una persona que tiene 30 años de aporte con la forma de fijación del haber durante dos años hizo horas extras. Es el mejor haber. De 30 años de aporte 28 años no aportó por horas extras porque nunca las hizo. En dos años hizo horas extras y de por vida después sigue cobrando las horas extras. Me parece que hay cosas que hay que analizar. Por supuesto que no es fácil. Cambiemos la ley. Pero la ley hay que cambiarla por la edad a lo mejor. Hay que modificar la edad, hay que modificar la determinación del haber. Hay que ver qué conceptos forman parte del haber jubilatorio. Vos hoy ves un recibo de haber jubilatorio con horas extras, con productividad, con presentismo. Me parece que hay cosas que hay que analizar. Pero para analizar eso hay que estar en una situación donde los jubilados estén tranquilos donde tienen que estar. En su casa o disfrutando de la jubilación. Y tiene que haber predisposición. De los sectores tienen que identificar que este es un problema que en el corto plazo lo vamos a tener en una situación mucho más complicada. Esto que decía el legislador Blanco del déficit, si uno lo proyecta anualmente, el año que viene ya vamos a tener un déficit enorme sumado a la situación de recursos de la provincia, la verdad que vamos a estar en una situación compleja donde puede haber derivaciones de todo tipo. Nosotros defendemos el 82% móvil. O sea que el que está jubilado cobre el 82% del que está en actividad. ¿Vos sabés que hay jubilados que cobran el 130 hasta el 140 del que está en actividad? ¿Y a qué se debe? ¿Alguien, quién, quién puede responder esto? ¿El directorio? ¿El directorio no responde? Hay que ver cómo están liquidando... Hay que ver cómo están liquidando y cómo está determinado el haber. Porque nadie en jubilación puede cobrar más que el que está en actividad. Ahora, esto habla de una... Vos fijate que, por ejemplo, en el Poder Judicial hay miembros del Poder Judicial jubilados que cobran más que el que está en actividad. Algo está fallando. Bueno, tenés el caso de los jueces de la Corte. Por eso, bueno. Fue INA. El juez de jubilados de la Corte que cobran 20 o 30 mil pesos más que el juez en actividad. ¿Cómo se explica eso? Me falta un corte. Lo salteamos. Vamos hasta el final, directo. Sí. Salteamos el corte. Porque si no, nos queda tiempo para hablar de un tema que yo quería terminar de charlar y era deudas. Es decir, los municipios... En ese momento se acordó la... la 6.78... 6.48. 6.48, perdón. Donde el gobierno se obligaba de alguna manera a pagar a los municipios. Cosa que hasta el momento no ha hecho. Algo que se arregló en la justicia y hoy hay declaraciones puntuales donde, según el gobierno, los municipios reciben el porcentaje de coparticipación más alto del país. Por otro lado, pocas salidas de la deuda. El reclamo judicial es un reclamo oneroso y poco efectivo. ¿Por qué? Porque si uno realiza el reclamo judicial desde los municipios hacia el gobierno de la provincia, estamos hablando de mucho dinero en concepto de tasa de justicia y todo lo demás. ¿Para ningún resultado? Claro. ¿Para qué resultado? Entonces, la pregunta es, ¿para qué llevamos el tema de la 6.78 a la justicia si al final de cuentas no se cumple? No, no, mire, no es así a nivel... La 6.48 dejaba a los municipios en una condición mucho peor y la verdad que lo que se pactó para... Porque la 6.48 es una ley votada por la legislatura que había que cumplirla y podía generar una situación de dejar a los municipios en condición de... Bueno, de tener un problema enorme con los recursos. En el medio pasaron muchas cosas muy desagradables, muy violentas que, digo, recordaremos el 17 de diciembre si no me equivoco la fecha y todo lo que pasó en la ciudad de Ushuaia que es un tema lindo para analizarlo en otra oportunidad. Un enorme trabajo de los legisladores que veníamos buscando alternativas para evitar dejar en una condición por ahí difícil a los municipios y se llegó a un acuerdo donde los municipios entre otras cosas iban a aportar un porcentaje de los recursos propios que son girados a los municipios para un fondo para educación y salud que es a donde van esos recursos a educación y a salud. Pero parece que no alcanza. Bueno, está bien, pero habrá que adaptarse a la realidad de los recursos que tiene Tierra del Fuego. Digo, lo que vos dijiste ahí que el gobierno dice que los municipios de Tierra del Fuego son los más beneficiados del país, no es que lo dicen gobierno, son los más beneficiados del país por lejos. Se llevan porcentajes enormes de coparticipación federal, el 25% de la coparticipación federal, el 20% de la regalía, el 46% de los recursos propios hasta que salió la 6, hasta que pudimos resolverlo de la 6,48 donde hacen de ese porcentaje un aporte a este fondo, son por lejos los mejores municipios de la nación. Y me animaría a decir de otros países también. Ahora, creo que los municipios tendrán que adaptar sus realidades a lo que pasa con los recursos provinciales. Y tiene que atender, digo, la provincia tiene que atender la salud, la educación, la seguridad, pagar los sueldos, comprar patrulleros, arreglarlos, mantener las escuelas. Digo, en cualquier provincia del país, los municipios participan con la seguridad, con la educación, ayudan a las escuelas. Entonces, digo... Blanco, ¿puedo contestar? Creo que... Vamos a pelear, Blanco. Creo que venir a plantear nuevamente que los municipios reciben un alto porcentaje de coparticipación, y lo dijo mi amigo Claudio Blanco, me parece que volver a una discusión innecesaria. Es decir la verdad, Blanco. Es volver... Perdón, yo no te interrumpí, así que vos, por favor, déjame contestar. La judicia de Claudio Blanco, es lo que... No, es la declaración de Claudio Blanco. Lo que pasa es que acá lo que no es que se quiere entender, o que no quieren entender aquellos que vinieron a asumir los gobiernos provinciales, que cuando se discutió la constitución de Tierra del Fuego, como Tierra del Fuego es una provincia muy particular, con dos ciudades prácticamente Estado, y en una comuna que ahora es municipio en el medio, la esencia de la constitución de Tierra del Fuego es eminentemente municipalista. A eso le agregamos que más allá de las discusiones que tengamos, hemos tenido, por suerte en todos estos tiempos, más allá de algunos desvíos, administraciones municipales bastante acordes a los recursos que tenían, y administraciones provinciales, y no me refiero únicamente a esta administración provincial, que dilapidaron recursos. Muchos que fueron intendentes volvieron a la provincia y volvieron locos. Dilapidaron los recursos. Y entonces ahora se pretende hacer que los municipios sean los responsables. Esta es una discusión que se dio sobre fines del año pasado, donde los municipios cedieron, producto de la ley 648, cedieron el 25% de la coparticipación que le corresponde por, que respondía por recursos provinciales, de ingresos brutos, sello y lo que había. Y se había asumido un compromiso que a partir de ahí lo mínimo que se pretendía es que la deuda no aumentara. Lo que pasa es que en el medio hubieron muchas cosas. Creo que estamos volviendo al punto de un punto en el que nosotros creíamos desde la legislatura haberlo superado y que por la ineficiencia de los actores que no son capaces de sentarse alrededor de una mesa a discutir las cosas y a ver de qué manera se arregla, estamos volviendo casi sobre el fin de año a la misma discusión del año pasado. Lo que nosotros dábamos por superado, parece ser que acá nunca nada está superado. Lo que pasa, Blanco, que por ahí la gente no se creerá que la gobernadora guarda esos recursos en una gran caja así, escondido, enterrado. vos sabés que no. Vos sabés que estoy convencido de que no. Pero discutamos las cosas que nos pasan. Bueno. Porque si no la gente cree que la gobernadora es mala y le gusta hacerlo. yo no digo eso. Y guarda los recursos y no se los manda a los intendentes. No, yo no digo eso. pero sabés que Fabio... A ver cómo entre todos le damos soluciones a los problemas que tenemos. Entre todos. Y si habrá cosas que no hay que hacerle, bueno, no habrá que hacerle y habrá que priorizar la salud, la educación, la seguridad. Habrá que... Porque yo lo invito a mi barrio, si quiere, legislador, y la verdad que tendría una lista así de grande de cosas. Sí, que tener una... en la esquina un montón de tierras. Y tener que andar corriendo perros. Infinidad. Digo, un ejemplo. Ustedes saben que las escuelas pagan tasa municipal, por ejemplo, y que tenemos una deuda de 7 millones... Deberían pagar. 7 millones, pero nos cobran a las escuelas una tasa municipal. Impuesto inmobiliario. Cuando hubo épocas que estuvimos exentos de pagarla. No, nunca estuvieron exentos. Sí, una época que después, no sé por qué, el Consejo de Levantes volvió a cobrarle tasas, por ejemplo, a las escuelas. Nunca estuvieron exentos. Entonces digo, hay cosas por discutir porque generan deuda y después vienen y te dicen, no, porque me debo esto de esto. Sí, te debo todo esto porque la verdad que la plata en educación la pongo para pagar sueldo, para mantenerla y no me alcanza. Fabio, entre nosotros, entre nosotros, 7 millones de pesos contra 95, que nos ayudó un montón. 7 millones de pesos de tasas que deben contra 95 millones. Son un río grande. Por eso, 7 millones. No sé, 25 millones lo dice usted, legislador. hay 87 de diferencia. que yo tengo. No, 87 son de diferencia, no son de tasas. Hay deuda, no son 95 millones, habrá que buscarlas, se están trabajando conjuntamente con los municipios para pagar esa deuda a través de, por ejemplo, se está buscando una alternativa que en su momento dio resultado como fue el Fondo Fiduciario Federal, infraestructura para hacer obras que necesitan los municipios. Hoy se está negociando de vuelta esa alternativa. Bueno, entonces, hay que quejarse menos y buscar soluciones. Entonces, no es que no se está haciendo nada, se está trabajando, se va a terminar el programa y a ver, hay que adaptarse a la realidad que tenemos. En algunas cosas. Como en una casa, uno tiene que ver lo que entra En algunas cosas, que vos fijate hasta dónde vamos. Primero de marzo del 2011, apertura de sesiones en la Casa de la Cultura de Ushuaia. Un discurso muy enérgico de la gobernadora. De todas las cosas dicen los gastos, no, la discusión de los gastos, déjame escuchar, déjame hablar. La discusión de los gastos va a ser el uno, va a ser uno coma nueve de lo que corresponde. Y la Nación no nos descuenta por el goteo de coparticipación. pero la Nación no se descuenta por los gastos de recaudación de toda la Nación. No, no, porque también hay un convenio firmado por el Intendente Bueno, pero está mal firmado. Después ha repitido lo que había firmado. Está mal firmado. Bueno, pero lo firmó. no es así. Yo digo, cuando se nos termina el programa, ¿sabe qué se pregunta la gente en este momento del otro lado? Se está preparando el presupuesto del 2014. Cuando lo recibamos los 8 mil y eso creo yo, los 8 mil millones de pesos. Vamos a los números reales. Vamos a los recursos que no hay. uno tiene que contabilizar un montón de cosas. Vamos a los recursos reales. Vamos a los recursos reales. ¿De recursos reales cuáles? El año pasado decía el presupuesto 7.200 y los recursos reales no van a superar los 5.600 millones. 5.600 millones. Contra un presupuesto aprobado de 7 mil y toneladas. Porque vos tenés, por ejemplo, un rendimiento de vivienda por 800 millones y lo tenés que presupuestar. Después te mandan 50 millones. Y bueno, si te estoy dando la razón no te lo que digo. Se pregunta la gente del otro lado esto. ¿Cuántos? 5.600 millones. Listo, ok. ¿Cuántos somos? 180 mil ciudadanos. ¿Llenamos dos estadios River? ¿Sí? No pagamos IVA. No pagamos ganancia. No pagamos un montón de cosas. La pregunta es ¿alguien alguna vez? Porque todavía nadie a mí lo ha planteado. ¿Sí? Mire, estos millones se van en esto, en esto, en esto, en esto, ¿por qué? Porque un maestro cobra tanto, un funcionario cobra tanto, un legislador cobra tanto. Pero usted, Aníbal, nadie quiere ver la realidad. Nadie quiere ver la realidad. Porque dice ¿en qué se va la plata? Vos tenés un ingreso de 400 millones al mes reales, de los cuales 380 se van entre los municipios y los sueldos. Cuando hablan del pozo negro, muchos que vienen acá y hablan del pozo negro, el pozo negro y los sueldos, muchos de los que se planteaban en la discusión de la tarifaria, el pozo negro, el pozo negro, son los que se nutren de ese pozo negro para tener un restaurante y venderle a la gente, para venderle pantalones, para venderle zapatos, para un montón de cosas. Ese pozo negro que tú hablas, es el sueldo que recibe la gente y que lo gasta acá. Con suerte que el poder adquisitivo en Tierra del Fuego por ahí... Lo traduzco, hay que dejar de ser hipócrita. Por supuesto que hay que dejar de ser hipócrita. Nos quedamos con esa y seguimos en otro programa porque nos cortan el programa. Yo, cortito, para terminar, digo, hay que conversar, buscar alternativas, creo que en ese sentido se está trabajando con los municipios, pero todos tenemos que entender que los recursos son finitos y uno solo y hay que trabajar sobre lo que tenemos. Para cerrar, por no dejar la última palabra, yo creo que hay que hablar menos por los medios y más hablando y avanzando. Lo invito a hacerlo, legislador. Yo lo hago siempre. Lo invito a hacerlo. Están llorando por los medios de que le debemos no sé cuántos millones. Bueno, sentémonos a... Primero que no son esos millones y sentémonos a ver cómo entre todos resolvemos los problemas de la gente. Usted sabe que yo hablo y demasiado a veces. Y sabe que mi segunda oficina es el Ministerio de Economía. Usted lo sabe. Sí, por supuesto. Yo no digo que usted no trabaja. Lo que digo es que tienen que dejar sentarse. Me parece que tenemos que hablar menos y actuar más capaz entonces. Me encanta. Controversias. Fíjese. Negro por un lado, blanco por el otro, mesa roja contra la envidia y les agradecemos. Lograste que discutamos, ¿viste? Al principio todo... Gracias por la invitación. No, les agradecemos. Gracias. Realmente. Qué bueno esto de... Y lo digo siempre, perdón. En un canal oficial cada uno se hace cargo de lo que dice y que podamos discutir este tipo de cosas. Y esta es una discusión política, no personal. Es una discusión política. Realmente, gracias. Bueno, gracias a ambos. Y a ustedes hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.